¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La alegría de una jovencita que va a cumplir 15 años muchas veces se ve amenazada por tristezas, problemas familiares o escolares. Es el caso de Fabiola, vamos a verlo. No se puede vivir solamente de los shows. Es que no nos está dando ya el show, no, no. Tienes que ingeniártelas para hacer otras cosas. Hay que buscar trabajo. Mira, por ejemplo ahí, ¿qué dice? Se solicita emplear a ambos sexos. Ya, licenciado. Suerte, ya, yo te aviso, si hay show, yo te aviso. Exacto. ¿Con quién pobe esto? Mira. Pobete. Gracias, señor. Ay, vengo por esto. Te acabo de leer allá afuera. Déjame poner un. Ay, ven yo. Le pongo uñas. Uñas pedotas. Uñas de acrílico, de gel. No, uñas de whisky, uñas de ron, ya, aunque sean uñas de pulque. Bueno, la capacidad. Está bien. ¡Ah! ¡Pinche inseguridad! ¿Qué le pasó a algo? No, pero mire, hasta rompe, corta las manos para robarse las uñas. O por aquí pasó el bronco. Así. Así. Ay, ahí viene el bronco. Ay, ahí viene el bronco. Gracias por ver el video.